No se pierda nuestro podcast Cuéntamelo Todo, platicamos con Jerry López, uno de los mejores saxofonistas que tiene toda nuestra región. Se ha destacado por crear hermosas melodías y por su calidad de su sonido. Actualmente es maestro de la Orquesta Sinfónica de Friburgo en Suiza. Con esta gran carrera lo presentamos aquí en Cuéntamelo Todo, porque usted sabe que debemos estar bien conectados.